Salen pa' que la vean Se pierdan en el ritmo No están buscando amor No están buscando amor Deja que te lleve el ritmo Así es que me gusta a sí mismo La noche está pa' más, no me limito La música está buena y no resisto Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada También así como están Que no le hablan de amor Que yo con ella no voy Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada También así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Hoy salimos en cognito Vamos a meterme en un lío Solo estamos vacilando, baby No estamos buscando a mí Cuando ponen la música Cuando ponen la música Le damos conto A quien no le gusta una latina Bailando reggaetón Vente Si quieres probar Vente Si te vas a enamorar Hasta que no nazca No paramos Siempre va la pista Si no vamos Con estela Con estela pagado Ella es Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada También así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Que le gusta bailar Se pierden en el ritmo Y comienzan a olvidar No están buscando nada También así como están Que no le hablan de amor Que eso con ella no va Salen pa' que la vean Se pierden en el ritmo No están buscando Vente Si te vas a enamorar No están buscando Vente Si te vas a enamorar No están buscando nada